La adolescencia es un periodo donde los requerimientos nutricionales del adolescente son únicos, condicionados principalmente por la formación de nuevos tejidos, las demandas de una mayor actividad física y hasta cierto punto los cambios emocionales que llevan a la madurez. La alimentación en la adolescencia es muy importante, debemos siempre tener en cuenta esto, que un adolescente debe comer 5 veces al día, desayuno, colación, almuerzo, colación y merienda. En la alimentación del adolescente deben estar presentes los macronutrientes y micronutrientes, los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, mientras que los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. La alimentación del adolescente debe ser variada para conseguir buena salud. Se deben incluir todos los grupos de alimentos, es decir, se deben incluir los cereales integrales, los vegetales, las frutas, los lácteos, las carnes y las grasas saludables. Se recomienda que el consumo de carnes rojas, es decir, carne de res, carne de cerdo, sea como máximo dos veces a la semana y si consumen huevo, se recomienda que sea como máximo tres veces a la semana. No te olvides de suscribirte al canal para recibir más consejos de nutrición que te ayuden a tener mucha salud y bienestar. Y te espero en el siguiente video de nutrición.